Señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre me reconoce como el hombre río. ¿Y dónde usted vive? Yo en la puerta del condio y he llegado al cielo. ¿Y tiene esposa? Esposa, la que me dicen cuando me ponen en la mano. ¿Cuántos hijos tiene? No, tengo 11, 10 que se me han ido por el río y uno que tengo en la playa es el río. ¿Y esa broma, quién se la regala? La compañía. ¿Y dónde usted trabaja? En la fábrica de media. ¿Cómo en la fábrica de media? Media hora aquí, media hora en el río. ¿Y ese caidero tan grande? ¿A usted qué le importa? Esto es para comida. ¿Y usted se baña? Ya vez en cuando, ya no tú me estás viendo. ¿Cómo usted consigue la comida? Ah, pero eso me lo paga, me lo paga mis hermanos. ¿Y dónde viven sus hermanas? En los estados fundillos. No, ya no lo paga. No, ya no. No, ya no. Sí, no. No, ya no. No, ya no. ¿Y usted se come su ojo caldero? Ya vez en cuando. Y si aparece el otro, te da tres. Cuando la policía quiere traer, me la trae, me la pone en la mano. ¿Y por qué? Porque se vive en la orilla del río. ¿Usted duele ahí también? No, abajo hay una mata de almendra ahí. Y si aparece una burra en el río, ¿qué usted hace? Le hago un burriquito. Usted está mal pensado. Un burriquito es en cuatro patas. Y ya. Perdón entonces, porque me equivoqué. No, pues siga mal pensando. Aunque yo coma mucho, no es que ando haciendo sinvergüenza. ¿Y cómo se llama su hijo? ¿Es el burriquito? ¿Es el burriquito? ¿Es el burriquito? ¡Gracias!